¿Qué es la situación a nivel legislativo, financiero y de exigencia? El sanamiento en Asturias, nuevos retos. Y en mi charla, como gerente del Consorcio de Aguas de Asturias, yo creo que el consorcio es un ente que de aquí al futuro tiene mucho que decir y tiene mucho que aportar en la gestión y en la colaboración con los ayuntamientos. Yo, de mi charla, me gustaría lanzar tres mensajes. El primero es la cooperación y colaboración con los ayuntamientos, sin ninguna duda. La segunda es poner de manifiesto el valor del Consorcio de Aguas en Asturias, que muchas veces creo que sigue siendo un gran desconocido. Y, en tercer lugar, explicar lo que estamos haciendo en colaboración con la consejería, la Junta de Saneamiento y el consorcio, para ver si somos capaces de dar una solución y un apoyo a los ayuntamientos. La charla, en primer lugar, simplemente, que va a ser el consorcio y el modelo de gestión supramunicipal, porque creo que es importante que sepamos cómo lo estamos haciendo el consorcio para que veáis cómo podemos extrapolarlo a los sistemas municipales que ya lo estamos haciendo. El consorcio no nació ayer. El consorcio tiene 51 años de historia. Además, si hay alguna duda, somos una administración. Además, fijaros si somos una administración, que el consorcio está representado por el gobierno autonómico, el Principado de Asturias, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. No conozco ahora mismo en España, y si alguno lo conoce, me corrija. En ningún consorcio en España es raro que la confederación esté representada en un consorcio. Nosotros tenemos a la confederación en nuestra Junta de Gobierno. Y lo que más importante, tenemos a 29 de los 78 ayuntamientos que tenemos en Asturias. ¿Y por qué tenemos 29? Tenemos 29 porque, cuando nació el consorcio, solo se podían consorciar aquellos ayuntamientos a los cuales el consorcio podía darles abastecimiento en alta. Luego veremos que, en el caso del saneamiento, que es lo que nos compete, tenemos presencia en 45 ayuntamientos de los 78. Si nos centramos en este esquema, es muy sencillito, pero representa de algún modo muchos de los problemas que tenemos hoy en día. Si me permiten, en este esquema tenemos, por una parte, el agua residual urbana, tenemos, por otra parte, los vertidos industriales. Y vamos a decir que estos tubitos, así, explicándolo sencillamente, son la competencia municipal. Es decir, los ayuntamientos tienen competencia en la gestión en el alcantarillado y en la gestión de las aguas municipales, urbanas e industriales. ¿Dónde entra el consorcio en este esquema? A partir de estos sistemas que llamamos regulación, y luego veré que estos sistemas de regulación son fundamentales. Estos sistemas de regulación, llámense alivios, llámense bombeos, llámense estanques de tormentas. Es donde empieza la gestión del consorcio en los 32 sistemas que nosotros gestionamos, y es lo que llamamos los interceptores generales. Todas las redes municipales que van a un sistema de saneamiento de interés regional acaban en un interceptor general que gestiona el consorcio, que va a la depuradora, donde depuramos y devolvemos el agua al medio. ¿Qué es importante de este esquema? Lo importante de este esquema es que es necesaria una colaboración entre los ayuntamientos y el consorcio. ¿Por qué? En el caso de los vertidos industriales, nosotros no tenemos ninguna competencia en los vertidos industriales. Pero, ¿qué pasa? Si no hay un control de los vertidos industriales y yo en mi bombeo aliviadero me encuentro el vertido, tengo una responsabilidad. Hace un mes que tenemos una denuncia del Seprona por un vertido de hidrocarburos, por ejemplo. Es un caso real que nos está dando. Entonces, ¿qué hemos potenciado desde el consorcio ante estas situaciones? Evidentemente, yo ahora solo tengo 29 ayuntamientos consorciados. Es decir, con los 29 ayuntamientos que pertenecen al consorcio, yo creo que hemos establecido una línea de colaboración y de trabajo importante. No así, con los ayuntamientos que no están consorciados, pero de aquí a futuro no me cabe ninguna duda que vamos a tener que hacer lo mismo. En este esquema, si no existe colaboración, esto no funciona. Da igual que el consorcio haga una gestión eficiente, tengamos unos sistemas que luego vamos a ver, que si no hay una implicación por parte de los ayuntamientos y una colaboración, esto no funciona. Y voy más allá. Dentro de esta colaboración hemos creado comisiones de trabajo, donde está la consejería, están los equipos de LENA, los equipos de Paz. Y últimamente hemos metido también al Seprona, a la Guardia Civil. Parece mentira, que siempre nos ven que hacemos un vertido y parece que somos los causantes del contrario. Yo me considero tan ecologista como cualquiera. Si a uno le preocupa un vertido de un día, a mí me preocupa que 364 días lo hacemos bien. Entonces, hemos establecido una línea de colaboración con el Seprona también para que no pierdan el tiempo. En el sentido, cuando hay un vertido o cuando tenemos un alivio, hemos establecido los cauces de trabajo para que no pierda el tiempo buscando al infractor, si nosotros tenemos herramientas para informar. Esta es la situación a día de hoy en Asturias. 32 sistemas gestionados por el consorcio, los que se llaman de interés regional, y 537 depuradoras que están gestionadas hoy por los ayuntamientos, con dos sistemas o dos modelos, gestión directa o gestión indirecta. Me voy a centrar, lógicamente, en el consorcio de aguas. En el consorcio de aguas, como decía, tenemos presencia en 45 de los 78 ayuntamientos. Que yo esté en la viana, por ejemplo, no quiere decir que yo lleve todas las depuradoras del consejo. Yo simplemente llevo lo que es la depuradora de interés regional o los colectores o bombeos que están asociados. Luego explicaré que nosotros funcionamos por encomiendas de gestión. Importante, el consorcio no construye instalaciones de saneamiento y depuración. Nosotros no nos dedicamos a la obra. Nosotros tenemos un convenio desde el año 2002 entre el Principado de Asturias, a través del cual nosotros recibimos encomiendas de gestión de instalaciones de saneamiento y depuración, tanto construidas por el Estado como por el Principado o los ayuntamientos. Dígase caso de Macua, por ejemplo, es una obra del Estado, la gestionamos el consorcio, Bahiña también es una obra del Estado, las del Principado y la de algunos ayuntamientos que tenemos metidos dentro de nuestro sistema. Esto es importante. Las encomiendas de gestión son solamente explotamos lo que, en este caso, la consejería nos da. Y nada más, que muchas veces tenemos un problema cuando vamos a los ayuntamientos, esto es mío, esto es tuyo. Nosotros, cada vez que llega una encomienda, lo que hacemos ahora es una reunión con el ayuntamiento y le informamos de esta encomienda, esto es gestión del ayuntamiento o esto es gestión del consorcio, para que no haya problemas de titularidad o de competencias. Desde el 2002, que firmamos el convenio a la actualidad, actualmente tenemos 110 encomiendas de gestión de instalaciones. El consorcio realiza una gestión indirecta, licitamos contratos de gestión con la nueva ley de sector de contratos públicos, prestación de servicios, buscamos, lógicamente, empresas especializadas con solvencia técnica. Yo soy un firme defensor de que el agua tiene que estar en manos de profesionales, un firme defensor. Y considero que, para estar al frente de una planta de tratamientos de aguas residuales, tenemos que tener a los mejores profesionales. No tengo ninguna duda. Digo que se garantiza la estabilidad en el empleo también, porque tenemos el convenio del agua, de manera que el personal que está en las plantas se subroga, de manera que el know-how de las plantas nunca se va. Es decir, nunca se va, siempre se queda ahí. El consorcio estará y el personal estará. ¿Cuál es la problemática que tenemos ahora mismo en el saneamiento? Bueno, pues el alto grado de sensibilización de la problemática del saneamiento no se resuelve con un conjunto de infraestructuras. Generalmente, en los planes de depuración o en los planes generales nos hemos centrado en las obras. Pero yo, a partir de ahora, voy a meter una nueva palabra en el debate y en el futuro, y es gestión y gobernanza. Está bien construir, pero si no gestionamos y operamos los sistemas que recibimos, y de una manera eficiente y sostenible, creo que no estamos viendo el problema en su conjunto. Y solo lo hemos visto de una manera parcial, que es la construcción de las obras. Por lo tanto, a partir de ahora, me gustaría hablar de gestión y gobernanza. La gestión, explotación y mantenimiento de las infraestructuras son la clave para asegurar todo el esfuerzo conseguido. Insisto, de nada sirve que nos gastemos una cantidad ingente de dinero en obras, si luego no somos capaces de explotar y operar de manera eficiente esas instalaciones. Uno de los principales problemas que ya han dicho los anteriores ponentes del saneamiento y la depuración es el mantenimiento y explotación que tienen las corporaciones locales. Yo tengo 29 ayuntamientos en el consorcio, y soy un gran defensor también, y entiendo que una labor que tiene que hacer el consorcio es el apoyo a nuestros entes consorciados. Tienen la responsabilidad, no tienen los medios materiales, tampoco tienen al personal cualificado, y al final, cada vez que tengo una reunión con los alcaldes, todos manifiestan la misma realidad, el problema que tienen con el agua, ya no solo el saneamiento, sino también el abastecimiento. ¿Qué opciones tienen los ayuntamientos? Irse a mancomunidades, aquí en Asturias ya hemos tenido experiencias de mancomunidades, entran casados, se han disuelto, y la otra solución son los consorcios, evidentemente. Lo que hacemos en Asturias, es decir, no estamos inventando nada, el tema de los consorcios es un sistema que está funcionando en el resto de España, llámese SAMUR en la entidad de saneamiento de Murcia, el Consorcio de Aguas de Bilbao, la Agencia Catalana del Agua en Cataluña, es decir, son modelos extrapolables que estamos implantando en Asturias desde hace muchos años. En una ocasión estuve en un pleno de un ayuntamiento y explicando, lógicamente, qué hacíamos desde el consorcio y cómo podíamos colaborar con el ayuntamiento, y un concejal me preguntaba, bueno, ¿y qué puede aportar el consorcio al ayuntamiento? Es decir, si tú quieres colaborar o de alguna manera la gestión del saneamiento municipal puede caer en el consorcio, ¿qué vas a aportar? Pues yo os diría, en primer lugar, control de la gestión, insisto, gestión por parte de la administración pública, no os olvidemos, somos administración. Profesionalización. Personal cualificado que se dedica exclusivamente a la gestión de nuestros contratos. Somos tecnólogos. No me gusta poner etiquetas, pero si en algo me tengo que clasificar, me considero un tecnólogo, porque para mí el agua es tecnología. Y si tengo que poner una etiqueta, entiendo que el agua tiene que estar en manos de profesionales y de tecnólogos. No puede estar en manos de cualquiera. La semana pasada tuve una reunión con un ayuntamiento y me decía, Julio, tengo un problema enorme. El agua lo tengo en manos del jardinero. Y esa es la realidad. Y esa es la realidad. Y si no es el jardinero, es el capataz. Es decir, yo abogo por la profesionalización del agua. Sin ninguna duda. Soy un ferviente creyente de que en el consorcio tenemos unos grandes profesionales y que nos dedicamos exclusivamente al agua. Gestión y gobernanza. Luego lo explicaré. Porque para mí no es lo mismo la gestión que la gobernanza. Uniformidad de criterios. Yo tengo 32 sistemas. Si cada sistema lo explotara de una manera, pues yo creo que perderíamos eficiencia. Nosotros tenemos un sistema de gestión que es estándar. Me da igual coger una planta hoy en el occidente que en el centro que en el oriente. Nosotros vamos a aplicar los mismos procedimientos que son estándares y conocidos por todo el personal del consorcio y por toda aquella empresa que quiera trabajar con nosotros. Plataformas específicas. Si os digo que los 32 sistemas ahora mismo lo estamos llevando con un equipo de 5 personas. Estamos implantados en 45 ayuntamientos, 32 contratos, 110 encomiendas de gestión y tenemos 5 personas. Si no hubiéramos sido capaces de desarrollar una serie de plataformas que, insisto, propias del consorcio, desarrolladas por el servicio de telemática, al cual tengo que agradecer la labor que han realizado durante todos estos años, porque esto no es una labor de 5 meses ni de 8. El consorcio tiene 51 años de historia. Estas plataformas lo que nos permiten es controlar y gestionar la gestión y la gobernanza de nuestros contratos. Y luego insistiré en el tema. Somos tecnólogos y apostamos lógicamente por la I más D. Es decir, nosotros podemos llevar un contrato y podemos estar mirándonos en el ombligo, que buenos somos, pero la tecnología del agua avanza a unos pasos enormes. Nosotros no nos podemos quedar atrás. Es decir, hay que apostar por la innovación y apostamos por la innovación desde el consorcio. Ahora mismo tenemos tres proyectos de I más D en marcha. Nos presentamos a un proyecto live en Europa, que por desgracia no nos lo dieron. Pasamos el corte, pero no sacamos la nota suficiente. Pero vamos a seguir insistiendo, porque la innovación es necesaria para la tecnología, los procesos y los equipos. Y eso es lo único que nos va a permitir ser más eficientes de aquí al futuro. Y la economía de escala. Luego vamos a ver un ejemplo por qué el consorcio puede aprovechar la economía de escala. Otro aspecto importante, la información. La información es fundamental en el mundo del agua. Como consorcio, si yo voy a hablar con el Ministerio o voy a Europa, nadie nos va a hacer caso. Es decir, menos al consorcio o menos a una consejería. ¿Qué hacemos? Estamos presentes ahora mismo en España. Hay dos asociaciones. La AEAS, Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento. Y a OPAS, la Asociación Española de Organismos Públicos de Abastecimiento y Saneamiento. El consorcio, como no puede ser de otra manera, está presente en los dos organismos. Y estar en estos dos organismos nos permite tener una voz cuando se debaten temas importantes a nivel de Estado o a nivel de Europa. Ahora mismo sabéis que en Europa están en proceso de evaluación la Directiva 91 y la Directiva Marco. Y en el caso de abastecimiento, la Directiva de Agua Potable. Bueno, pues nosotros estamos expresando nuestra opinión a través de estas dos asociaciones. Y lo que más es importante. Si esta información se quedara en el consorcio, mal trabajo estaría haciendo yo. Esta información, en el caso de los entes consorciados, se remite puntualmente. Porque yo creo que es importante que los ayuntamientos tengáis toda la información. Es decir, sepáis cuál es la realidad del saneamiento. Es decir, no podemos vivir en una burbuja. Pensar que como es una competencia municipal, me centro en mi mundo. No, no. El agua no tiene fronteras. El agua no tiene fronteras. He hablado mucho de la gestión y de la gobernanza. Me gustaría explicaros qué entendemos desde el consorcio y cómo lo aplicamos en nuestro día a día la gestión y la gobernanza. El primer punto de la gestión. Para mí la gestión son todas aquellas actividades administrativas que nos van a permitir luego en el futuro el control de la gobernanza. Y empieza por la planificación. Es decir, la planificación a corto, medio y largo plazo es el eje esencial para hacer una buena gestión y una buena gobernanza a futuro. Y en nuestro caso se traduce en un plan estratégico que estamos desarrollando ahora mismo y que sacaremos a exposición pública. Y sabéis que en marzo se ha cambiado la ley de contratos del sector público, que España ha sufrido una parálisis. Y estamos aprovechando eso precisamente para modificar nuestros pliegos. ¿Ustedes creen que con 80.000 euros podemos hacer una gestión eficiente de un saneamiento? No. Hacer las cosas bien cuesta dinero. Y estamos viendo que el dinero, en nuestro caso, cada vez recaudamos menos. Tenemos una parte para inversión, otra parte para operación y mantenimiento. Pues el poco dinero que tenemos creo que tenemos que gestionarlo de una manera más eficiente y sostenible. El siguiente punto es la responsabilidad. Muchas veces vamos a los ayuntamientos y esto ¿quién lo lleva? Bueno, el jardinero, el encargado. Nosotros lo tenemos muy sencillo. Al frente de cada contrato, dirección del contrato, tenemos un técnico del consorcio. Es decir, de los 32 sistemas, al frente de cada contrato siempre hay un técnico del consorcio. Siguiente paso. ¿Para qué quiero yo un director de contrato y que esté en el día a día de esa gestión? Bien. Necesito el control de los procesos y de los sistemas. Ojo, hablo de la depuradora y de los sistemas de colectores. Generalmente, fijaros, muchas veces nos centramos en las depuradoras, pero casi tenemos más problemas en los sistemas de colectores que las depuradoras. Bueno, pues esa es la labor del técnico. Estar encima del contrato, controlando los procesos, porque ¿cuál es nuestra obligación? Nuestra obligación es cumplir una autorización de vertido que tenemos que hacer, que nos impone o bien la consejería o bien la confederación, de manera eficiente, si es posible, al menor coste y encima tratar de aplicar las mejores técnicas disponibles. Es decir, la ecuación es sencilla, pero la forma de gestionar el día a día es complicada. El siguiente paso es la monitorización. Es cierto. Es decir, yo necesito controlar. Si vamos a las depuradoras, tenemos muchos sensores, medimos muchas variables. Pero, ¿y qué hacemos con esas variables? Bueno, lo que tenemos que hacer es monitorizar esas variables. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es donde nosotros vamos a sacar las conclusiones necesarias para saber si, primero, la gestión que estamos haciendo es eficiente y, en segundo lugar, aspectos de mejora. Es decir, si yo sé que estoy fallando, que es una planta que tiene un ratio kilovatio metro cúbico elevado, pues sé que no estamos haciendo las cosas bien. La siguiente pieza de este puzle de la gestión es lo que llamamos el mantenimiento. Estamos en una industria. Nuestra industria es la industria del agua que funciona 365 días, 24 horas al día. Y trabajamos con equipos, con equipos industriales. Con lo cual, tenemos unos activos y una inversión importante. Desde el consorcio, ¿qué fomentamos? Lógicamente, el mantenimiento preventivo frente al correctivo. Lo que nos interesa es que los equipos acaben su vida útil. Por último, en este puzle, ¿qué encaja? La información y el reporting. Cada director de contrato recibe cada mes una información mensual de todas las variables, de todos aquellos ratios o de todo aquello que entendemos que es necesario para que nosotros, el consorcio, podamos sacar las conclusiones importantes. Y un tema que no quiero dejar de lado porque muchas veces nos olvidamos. Y este puzle encaja con la prevención de riesgos laborales. ¿Saben ustedes cuál es el principal activo que tenemos en las plantas? Nuestro personal. Nuestro personal. Que muchas veces nos olvidamos. Yo soy un agradecido de muchos jefes de planta que estoy viendo aquí. La labor de un jefe de planta es muy ingrata. Muy ingrata. Porque están... Por una parte reciben de la empresa. Por otra parte reciben del consorcio. Que si tenemos un... Es decir, es una labor muy ingrata. Y muy insatisfactoria. Pero yo os digo que realmente la sociedad asturiana debe mucho a los jefes de planta que cada día están al frente de las plantas. Como veis, es un puzle. Que es fácil de explicar. Pero lo importante es que encaje cada pieza. ¿Vale? Esto es lo que llamamos gestión y gobernanza. Y creo que es donde debemos incidir. Como decía antes, con cinco personas, 32 sistemas, en 45 consejos, es complicado. Pues ¿qué hemos desarrollado? Hemos desarrollado una serie de herramientas que, insisto, ahora mismo son propiedad del consorcio, desarrolladas por el consorcio, pero que queremos poner a disposición de los ayuntamientos. Porque de nada sirve que la información esté exclusivamente en un lugar. Tiene que estar a disposición de todos. Tenemos un GIS. Ya lo hemos comentado varias veces. Y está a disposición de los ayuntamientos. Tenemos un GEMAO. Hacemos un control del mantenimiento de activos para asegurar la viabilidad y disponibilidad en la cicla de vida útil. Tenemos ahora mismo más de 35.000 equipos inventariados y donde podemos ver la trazabilidad de los mismos. Tenemos una plataforma para mí que me considero un tecnólogo importantísima, que es el SAPDE. Todos los parámetros de calidad de las aguas, de los fangos. No me gusta fangos. Hablo de biosólidos. Fangos para mí tiene un componente despectivo. Cuando hablas de fangos la gente... Si en cambio si hablas de biosólidos, al final el biosólido ¿qué es? Es el lodo, pero que tiene una valoración. Por eso me gusta más el término de biosólidos. Y todas las analíticas, internas o externas. Bien, pues toda esta información la tenemos de cada una de nuestras plantas y gestionada dentro del consorcio. Este control analítico no lo hacemos exclusivamente dentro de las plantas. También hacemos un control de las incorporaciones, donde entra ya nuestra relación con los ayuntamientos. En estas incorporaciones, en las cuales nosotros no tenemos competencia, porque es competencia municipal, tanto de las urbanas como de las industriales, ¿nosotros qué detectamos? Detectamos muchas veces vertidos industriales, detectamos que tenemos problemas de aguas de infiltración y en época de verano tenemos problemas en las zonas de baño. En las zonas de baño, pues hay alivios, tenemos vertidos. Bien, pues esta herramienta es lo que nos permite. Muchas veces nos llaman pesados, y reconozco que a veces somos pesados desde el consorcio, pero cuando nosotros detectamos una anomalía en un vertido, bien sea industrial, que tenemos problemas de infiltración, que hay problemas en el baño, lo que hacemos es un informe y ese informe se remite al ayuntamiento, que es el que tiene competencias, a la consejería y desde hace 15 días al SEPRONA, también. De manera que, es decir, nosotros no tenemos nada que ocultar. Es decir, lo que hay es lo que hay. Y lo que queremos es ponerlo encima de la mansa para buscar soluciones. Y muchas veces las soluciones van a ser conjuntas con el ayuntamiento. No nos queda otra solución con el ayuntamiento. Bien, tenemos también 17 estaciones meteorológicas y 13 pluviómetros. Y luego explico por qué tenemos estaciones meteorológicas en los 32 sistemas. Tenemos estaciones meteorológicas y pluviómetros porque tenemos un sistema, que llamamos el SCADA-CE, que nos permite el control de los alivios. Y luego, en la siguiente diapositiva os voy a explicar por qué le damos tanta importancia o relevancia desde el consorcio al tema del control de alivios. Primero, porque es lo primero que llega a la sociedad. Cuando tenemos un alivio a un cauce o a un río, siempre saltan las alarmas. A partir de ahí, aparte de los problemas sociales, tenemos problemas de denuncias o de incumplimientos. Tenemos instalado un sistema desarrollado por el consorcio, muy sencillito, un aparatito que cuesta 200 euros y todo el know-how del departamento de telemática. Ahora mismo tenemos 137 bombeos y 150, me parece, aliviaderos con este sistema. De manera que, en el momento en que nosotros estamos aliviando, tenemos una alarma que nos está llegando. Eso nos permite ser ágiles, nos permite ponernos en comunicación con el ayuntamiento muchas veces para tratar de coordinar las acciones y, en este caso, coordinarnos con el SEPRONA para decir «Oye, sí, yo ya sé que estoy aliviando, pero se dan las condiciones adecuadas para el alivio». ¿Y todo esto viene por qué? Porque en estos momentos, que está en manos del Ministerio, se está elaborando lo que se llaman las normas técnicas para los desbordamientos de los sistemas de saneamiento. Quedaros con estas siglas porque en el futuro es lo que nos va a tocar. D.S.S. Estamos hablando de saneamiento, estamos hablando de abastecimiento. Yo os puedo decir que de aquí a un futuro muy cercano no vamos a hablar de abastecimiento, no vamos a hablar de saneamiento. Vamos a hablar de gestión integrada del sistema del agua urbana. Ahí es donde vamos a tener que llegar. No vamos a ver el abastecimiento, por un lado, por el saneamiento. Tenemos que pensar en global y vamos a hablar del ciclo integral del agua. En esta ecuación, aparte del agua de abastecimiento y de las aguas residuales, va a entrar un tercer actor, que son las aguas pluviales y descorrentía. Ese va a ser el futuro. No os quepa menor ninguna duda. Quedaros con esta diapositiva. Vamos a ver ahora, cuando decía antes, que el consorcio permite aprovechar la economía de escala y que los costes de una operación y una de las operaciones de mantenimiento sean más económicas. Imaginaros el oriente. Ya no hablo del centro, donde estamos 80 años. No, vamos a una zona del oriente. Peñamellera Baja, Cabrales y Benia de Onís. Bien. Vosotros imaginaros que cada uno de estos ayuntamientos tuviera que llevar su depuradora exclusivamente. Tendrían que sacar el pliego, lo cual hace muy bien en la Junta de Sanamiento, que ofrece su apoyo. Tendrían que buscar el personal cualificado, insisto, para llevar esa depuradora, montar su laboratorio de análisis, su contrato de energía. Es decir, una serie de ítems que vamos sumando. Peñamellera Baja, Cabrales, Onís. ¿Qué hicimos en su día? Pues en su día, con buen criterio, la Junta de Sanamiento y la Consejería, dijo Oiga, vamos a darle la franca y Arenas al consorcio. Y el consorcio lo que hizo fue formar un sistema con estas dos depuradoras. De manera que aprovechamos, lógicamente, la economía de escala. Siempre va a ser más económico que el consorcio opere estas dos depuradoras que lo haga el ayuntamiento directamente. ¿Qué pasa ahora? El próximo, en el año 2019, al consorcio le van a dar una nueva encomienda, que es la depuradora de Benia de Onís. Va a entrar la depuradora con tres bombeos. Pues se planteaba el mismo dilema. ¿Qué hacemos? ¿Se lo dejamos al ayuntamiento? ¿Que el ayuntamiento de Benia de Onís creemos que tiene los recursos o el personal cualificado para llevar una depuradora con tres bombeos? No. ¿Qué se decidió? Pero, como tenemos un sistema ya montado en el oriente, gestionado por el consorcio, vamos a integrar ese contrato dentro del contrato que ya está en marcha. Esto es lo que nosotros llamamos economía de escala. Vamos a aprovechar el personal técnico, los operadores que están especializados y que tienen una dedicación exclusiva al contrato. Vamos a aprovechar que ya tenemos un laboratorio equipado. No necesito tres laboratorios para hacer las análisis. Ya tengo un laboratorio equipado. Uniformidad de criterios en la conservación, mantenimiento y explotación. No vamos a dejar que en este caso cada ayuntamiento llevara la gestión de una manera. No. Tenemos unos procedimientos estándares y unificados por el consorcio. Las ventajas económicas en las actividades externas. Lógicamente, cuando nosotros sacamos un concurso a una gestión indirecta, también aprovechamos el músculo que tiene la empresa. Es decir, probablemente la empresa, cuando saque las analíticas, le va a salir más barato que lo que pueda sacar la administración. Gestión del personal. Lógicamente, si cada ayuntamiento tuviera que llevar su depuradora de una manera, ¿cuánto personal necesitaría? Nosotros lo que hacemos es optimizar el personal que tenemos del contrato. Aquí simplemente vamos a incorporar, como mucho, dos personas y lo vamos a meter dentro del sistema de guardias y retenes que ya tenemos. Incorporación al contrato energético. Yo ahora mismo como consorcio tengo 350 puntos de suministro, lo saco a subasta y ahora mismo tengo un precio muy competitivo. Muy competitivo. Tan competitivo que hemos hecho una... Ahora lo estábamos barajando, como estamos modificando el pliego. Es decir, si buscamos la eficiencia económica, nos planteamos la posibilidad de que la energía no la pagara directamente del consorcio, sino en la gestión indirecta. Hemos hecho una auditoría y ahora mismo, con los precios que tiene el consorcio, nos sale más rentable o a la administración le sale más rentable que la energía la paguemos nosotros. Por lo tanto, tenemos ahora mismo unos precios muy competitivos dentro de la energía. Bien, ¿y de dónde sale todo el dinero para hacer esta gestión? Pues es que solo sale de la Junta de Sanamiento, sale del impuesto de afecciones ambientales. No tenemos otros ingresos. El dinero que tiene el consorcio para afrontar el saneamiento sale del impuesto de afecciones ambientales. Lo comentaba antes Jesús, para el ejercicio 2019 tenemos un presupuesto cercano a los 20 millones de euros. Ayer estaba mirando, ¿saben ustedes cuánto ha subido la energía en los últimos 10 años? Yo sabía que había subido, pero cuando lo miré ayer, un 67%. No es broma, un 67%. ¿Sabe lo que ha pasado con el agua? El Instituto Nacional de Estadística presentó los últimos datos correspondientes al año 2016. Del año 2014 al año 2016, el precio medio de agua en España está en 1,95 euros por metro cúbico. De los cuales el saneamiento es 0,78. El 0,78 ha bajado un 3% en dos años. Mientras el consumo en los hogares de agua ha subido. El consumo medio por litro habitante día en España es de 136. En Asturias estamos en 150. Fíjense ustedes la paradoja. Tenemos más consumo en los hogares, tenemos un impuesto que cada vez recauda menos, cada vez tenemos que hacer frente a más retos tecnológicos y vamos a recibir nuevas encomiendas de gestión. Algo falla en la ecuación. Cuando digo que algo falla, de esos 19, yo lo tengo que destinar a la operación, a pagar la operación y el mantenimiento de los 32 sistemas. Pero es que el año 2019 va a ser uno de los años más importantes que va a tener este consorcio. El próximo año va a entrar la depuradora de Venia de Onís, va a entrar la depuradora de Villabona, va a entrar la depuradora de Teberga, van a entrar dos depuradoras en Cudillero, va a entrar el sistema Navia-Coaña y, lo más importante, el colector industrial de Avilés. El colector industrial de Avilés. Todo eso, ¿de dónde sale? Del impuesto de afecciones ambientales. Por lo tanto, el consorcio tiene un gran interés en el impuesto de afecciones ambientales, evidentemente, porque de ahí sale la financiación. Que, como lo decía antes, bueno, sabemos cuáles son los problemas, sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Tuvimos una reunión que ya llevamos planificando desde hace tiempo con la consejería y con la Junta de Saneamiento. Ahora mismo el convenio que teníamos del año 2002 está en un periodo de modificación. De manera que vamos a modificar el convenio para que, de forma voluntaria, remarco voluntaria, cualquier ayuntamiento que tenga interés en que la gestión de sus depuradoras municipales se haga por el Consorcio de Aguas de Asturias, pues esto nos dará pie a que desde el consorcio podamos aportar nuestro granito a este problema del saneamiento. Importante también, no quería finalizar mi charla sin remarcar que tenemos 51 años de historia, pero casi tenemos el mismo personal. Se hace necesario dotar de más medios humanos al consorcio para asumir las nuevas instalaciones que además cada vez son más avanzadas tecnológicamente y que requieren una alta especialización. Muchas gracias por su atención. Ahora, después de tanta charla ahora tenemos un café abajo y podemos seguir con la charla abajo.